¿Cuál es el valor de esta charla para encontrar otras personas? ¿Cuál es el valor de esta charla para encontrar otras personas? ¿Cuál es el valor de esta charla? No sé, tabla, she stepped away. Johnson, ¿Pueda introducierte ahí, por favor? Buenas tardes, Doctor. Yo soy Johnson. Estudiante del último año de medicina y vivo en la República Dominicana. Bienvenidos Johnson. Y Corona Beer, su nombre formal. No sé si él está allá. Ok, ya está. Introducíte, por favor. Hola, soy Giovanni de Paraguay, residente del primer año de neurocirugía. Bienvenidos. Y Zorin, Zorin, ¿tú está allá? Hola. ¿Cómo están? Zorin Matutes de Hermosillo, Sonora. Gracias por venir, Zorin. Roberto Fabelo. Hola, buenas tardes, Doctor. Soy Roberto Fabelo, médico general. Estoy haciendo un posgrado en gestión de salud. Bienvenidos. ¿Víctor? ¿Víctor Maturano? ¿Está allá, Víctor? Sí, aquí estoy. Ok. Buenas tardes a todos los doctores. Buenas. Me llamo Víctor Maturano. Soy estudiante de quinto año de la Facultad de Medicina aquí en Cochabamba, Bolivia. Y, bueno, me gusta mucho la neurocirugía y me gustan mucho las clases que se están dando aquí ahora. Un compañero de Marco, Marco Antonio. Sí. Sí. Ok, Marco, ¿puedo introducirte, por favor? Marco, ¿está allá? Hola, Marco. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Yo soy Marco Antonio. Sí, les hablo desde La Paz, Bolivia. Saludos. Saludos. Aplicando para esta neurocirugía, ¿verdad, Marco, en Ciudad de México? Sí, estamos estudiando para presentar el examen. Estudiando. Ok, muy bueno. Per Damien, por favor, para introducirte. Ah, buenas tardes con todos. Saludos desde Perú. Un médico general que le gusta demasiado la neurocirugía y, pues, es un placer escuchar a ustedes, ¿no? Ok. Ok. Bueno, Per. Déjame introducir a otras personas, ok? ¿María? ¿María está allá? ¿María? ¿Patricia? Tal vez no. Ok, está bien. Ok, Ana, gracias por venir y vamos a hacerlo. Gracias. Ok, listo, Ana. Muy bien. Mi tema es del tratamiento de metástasis cerebrales con radioterapia. Mi nombre es Ana Carmen Ruiz, como ya lo había mencionado. Bueno, las metástasis cerebrales representan el tumor intracranial más frecuente, sobre todo en la edad adulta, ¿no? Más del 50% de los tumores, pues, van a ser metastásicos. Los tumores regularmente son de una metástasis conocida. Sin embargo, pueden llegar a presentarse como parte de la sintomatología de un primario no conocido. Entonces, ahí, pues, vamos a ver el algoritmo de manejo. La relación de presentación es 10 a 1 en relación mujer-hombre. Afecta entre el 10 y el 30% de todos los pacientes. Y, bueno, en la edad adulta y del 6 al 10% de los pacientes en la edad pediátrica. Hay que tener en cuenta también que hasta el 70% de estos pueden llegar a ser, sí, asintomáticos. Bueno, hay, pues, cerca de más de 250 mil pacientes diagnosticados anualmente por esta patología. Entre 60 y 70 mil casos reportados en los Estados Unidos. Sin embargo, pues, aquí en México no varía mucho en relación a estas estadísticas. Sí se diagnostican un poco menos. Este, sin embargo, pues, en la proporción, pues, están más o menos similares, ¿no? La mayoría pueden ser metacrónicos y el resto pueden ser sincrónicos. Dentro de la fisiopatología, pues, las funciones específicas dentro de la metástasis es una y la más importante, supervivencia en la circulación. Mediante algunos mecanismos de señalización hay extravasación de las células metastásicas a la circulación sanguínea y a eso ya le llamamos la extravasación. Una vez que ellos se implantan en un órgano, pues, hay una adaptación al órgano distante. Posteriormente va a haber una colonización micro y posteriormente macrometastásica. Esta está mediada por neuromoduladores y otras sustancias que favorecen, entre otras funciones muy específicas, pues, la angiogénesis, que es una forma de alimentación del tumor metastásico y propagación del mismo local y distalmente dentro del mismo órgano. Dentro de la distribución, vamos a ver que el 80% de las metástasis son supratentoriales y el resto son infratentoriales. Solamente el 5% se van a presentar dentro de las meninges. Dentro de la etiología en los adultos, pues, el 16% se va a presentar de pulmón, 10% de riñón, melanoma, 7%, cáncer de mama y colorectal, 1%. De aquí hay que tener muy en cuenta que las metástasis que más sangran o que tienen más riesgo de sangrado son melanoma, riñón, mama, tiroides, entre otros. En la edad pediátrica, pues, las metástasis de los primarios conocidos va a estar dado más por sarcomas, neuroblastomas y los tumores de células germinales. Ahorita, bueno, en esta charla nos vamos a abocar básicamente al algoritmo de tratamiento de pacientes en la edad adulta. El cuadro clínico va a variar mucho, dependiendo de la localización. Lo más frecuente es que va a haber un deterioro de la función cognitiva. En mi parece, hasta un 60% se palea la apacia, las convulsiones, que pueden ser tónico-clónicas, parciales, simples o complejas. Hay que recordar que en las primeras etapas hasta el 50% de los pacientes pueden estar asintomáticos. El diagnóstico, primero que nada, pues es la sospecha. Si tenemos un paciente que tiene un tumor primario con las etiologías que ya mencioné anteriormente, pues lo más sensato es que si llega un paciente con alguna sintomatología a urgencias, pues se le realiza una tomografía sin contraste de primera instancia. Esto porque es mucho más sensible la TAC de cráneo sin contraste para ver si hay una hemorragia intracraneal que requiera un manejo inmediato. Segundo, si el paciente está estable y no tiene ninguna contraindicación, entonces hay que realizarle una resonancia magnética con y sin contraste, la cual es mucho más sensible para detectar y caracterizar las metástasis pequeñas con localizaciones en áreas elocuentes. La biopsia solamente se considera en algunas situaciones, por ejemplo en pacientes que debutan con un tumor que parece ser una metástasis. Entonces, vamos a ver que hasta el 20 o 30% de los pacientes que se presentan con una metástasis única van a llegar a presentar pues un tumor primario del sistema nervioso central, ¿no? El resto pues si van a, vamos a considerarlo sospechoso metastásico, ¿no? Metastasis múltiples en áreas elocuentes, entre otros, ¿no? Entonces, en ese caso, en esos casos sí está indicada la biopsia. En otros casos lo mejor es ya proceder directamente al tratamiento. Ahora, el pronóstico. La sobrevida en pacientes que no tienen ningún tipo de tratamiento es de una a dos meses, en el mejor de los casos, ya que recordemos que dependiendo de la etiología, pues van a poder presentar sangrados profusos que pueden aumentar la presión intracranial y posteriormente desarrollar algún tipo de hernia. Con tratamiento, con radioterapia, la sobrevida se puede prolongar de tres a seis meses. Ahora, va a haber diferentes escalas pronósticas. Está la de la RPA y la de la GPA. Este es un pequeño algoritmo que se me hace mucho más gráfico que el de la tablita, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene metástasis y que tiene, por ejemplo, el KPS es un estado funcional. Nosotros manejamos constantemente en oncología qué tanta funcionalidad tienen los pacientes dependiendo de las actividades de la vida diaria que pueden realizar. Entonces, de acuerdo al KPS, vamos a clasificarlos en alguna clase, ¿no? Si tienen enfermedad sistémica controlada o no controlada, es decir, que tengan afección orgánica o no tengan afección orgánica. Si el primario ya está localmente avanzado, de mama, de rena, de lo que ustedes quieran, ¿no? Si tiene una edad menor o mayor a 65 años y la metástasis al sistema nervioso central está aislada o es múltiple, entonces ya procederemos a clasificarlo. Y con esto vamos a obtener la supervivencia en meses, ¿no? Una vez obtenida la clasificación. Otra de las escalas que también utilizamos nosotros es la de la GPA. Los ítems que consideran en esta escala es la edad, el KPS, el número de metástasis y la metástasis extracranial. Entonces, con base en eso se les da una puntuación, un grado y calculamos aproximadamente los meses de sobrevida. También está la GPA, pero ajustada al tipo de metástasis cerebral específica. ¿Por qué? Por lo que yo les había comentado. No va a tener la misma sobrevida un paciente que tiene una metástasis que no es sangrante versus aquel paciente que tiene una metástasis que es muy sangrante y aparte de eso es muy radiorresistente. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. El manejo. Vamos a dividirlo en dos grandes grupos. El manejo médico y el manejo no médico. Dentro del manejo médico vamos a considerar los esteroides. ¿Por qué los esteroides? Porque disminuyen el edema local y por ende disminuyen la sintomatología neurológica. La mejoría se puede presentar desde las 12 horas, pero tiene su pico máximo entre los 3 y los 7 días. La ventaja de utilizar un esquema de impregnación con esteroides es que posterior a este nosotros podemos ofrecer cualquier tipo de tratamiento, ya sea radiocirugía o radioterapia. Los esquemas que normalmente utilizamos es 10 miligramos en bolo, 4 miligramos y B cada 6 horas, o bien podemos utilizar hasta 8 miligramos cada 8 horas, durante 3 días y posteriormente escalarlo. También hay que considerar anticomiciales cuando el paciente llega convulsionando y la anticoagulación. Bueno, el manejo no médico va a estar dado por la cirugía, por la radiosirugía, por esterotaxia, que les voy a explicar más adelante en qué consiste, la radioterapia a holocráneo, la braquiterapia y la quimioterapia. En la cirugía, bueno, vamos a hacerla, se va a realizar la resección de la lesión primaria. Esto se considera solamente en pacientes que tienen un buen estado funcional y un adecuado control del primario. Es decir, es un paciente que tiene un tumor primario de mama, melanoma, de riñón, de lo que ustedes quieran, pero que a nivel local ya no hay tumor, sino que únicamente se presentó ya con la metástasis cerebral y es factible quitar la metástasis que no está en un área que puede condicionar algún tipo de deterioro neurológico muy importante y posteriormente se puede reforzar el tratamiento con radioterapia. Otra de las ventajas de la cirugía es que es un tratamiento radical que va a dar un alivio rápido en la sintomatología de los pacientes, que va a dar un control local de la enfermedad y que proporciona un diagnóstico histológico. Esto cuando no se tiene el primario conocido o bien se sospecha que podrían tener algún segundo primario y que el primario podría ser de sistema nervioso central. Bueno, ¿en qué consiste la radiosirugía por estereotaxia o SRS? Como también lo conocemos nosotros, es administrar grandes dosis de radiación a un punto específico. Es decir, como aquí en la imagen les muestro el acelerador lineal, va a tener, bueno, va a disparar los diferentes haces de rayos que cada uno constituyen una dosis muy pequeña de rayos gamma o rayos X. La principal función de todo esto es que todos converjan en un solo punto generando un punto caliente y de esta forma aumentar a dosis letales la radiación en un solo punto específico sin dañar otras áreas del cerebro. La radioterapia a holocráneo o a cráneo total, como también la conocemos nosotros. Bueno, esta pues consiste en dar tratamiento a todo el cráneo. Lo importante aquí es que se utiliza sobre todo cuando hay más de cuatro metástasis, cuando las intervenciones quirúrgicas pueden poner en riesgo la vida del paciente y sobre todo cuando el paciente por cuestiones de volumen o por cuestiones de lesiones no es candidato a radiocirugía porque sí, una de las contraindicaciones es que tenga más de cuatro lesiones para radiocirugía y que el volumen sea mayor de 7 centímetros cúbicos. Entonces, aquí por ejemplo, pues vamos a encontrar una respuesta en más del 60% de los pacientes. ¿Quiénes son candidatos? Pues son candidatos todos aquellos pacientes que no tienen tanto deterioro funcional, pero que aún así, si no se tratan, las metástasis podrían sangrar o podrían tener algún efecto adverso. Entonces, la respuesta se asocia obviamente al tamaño tumoral y hay un control sintomático entre el 70 y el 90%, esto pues aunado al manejo medio. ¿Cuáles son los tumores más radiosensibles? Es decir, aquellos tumores que van a tener mayor respuesta a la radiación o a quienes vamos a ver una respuesta más rápida, pues los de pulmón en el 81%, mama 65% y los más radioresistentes. Es decir, una vez terminada la administración de la radioterapia, tenemos que esperar meses o incluso hasta un año para poder ver una respuesta y aún así no es seguro que tengan una respuesta al tratamiento con radiación, que son melanoma, riñón y colon. Ahora, este pequeño algoritmo de tratamiento lo presento, es de un libro de radiooncología. Si es una metástasis única, resecable, que mide menos de 4 centímetros y que su pronóstico de vida es mayor a 3 meses, entonces lo recomendable es cirugía, o sea, exéresis de la lesión y posteriormente dar radioterapia a todo el cráneo. ¿Por qué? Bueno, en algunos casos, si no es que en la mayoría, los pacientes tienen micrometástasis, es decir, lesiones que no son visibles en resonancia ni en tomografía y lo más sensato en este caso, pues es irradiar para que estas lesiones a futuro no crezcan después de la cirugía. O bien se puede dar radioterapia a todo cráneo y después radioscirugía, radioneurocirugía a la lesión principal o radioneurocirugía sola, si es que es confirmadamente una lesión única o cirugía y después radioneurocirugía a la cavidad resecada, ¿no? De resección. Si es una metástasis única, es resecable, pero mide más de 4 centímetros y el paciente tiene un pronóstico de vida más de 4 meses, lo más sensato en este caso es dar cirugía y posteriormente radioterapia a todo el holocráneo, ¿no? O cirugía y radioneurocirugía. Aquí en México lo que se utiliza es dar cirugía y después se puede dar cirugía, radioterapia a holocráneo, pero no utilizamos lo que sería cirugía y después radioneurocirugía. O sea, no tiene como tanto impacto en el control local ni en el control distal. O sea, más bien sí en el control local, pero no en el control distal. Si es una metástasis única, que es irresecable, mide menos de 4 centímetros y tiene un pronóstico de vida mayor a 3 meses, lo mejor para este paciente es dar radiosirugía y posteriormente radioterapia a holocráneo o radiosirugía sola. Si es una metástasis única y resecable, que mide más de 4 centímetros, con un pronóstico mayor a 3 meses, se les da en este caso solamente radioterapia a el holocráneo. Usualmente no suele dárseles radiosirugía a estos pacientes porque es un tumor voluminoso, entonces suelen tener más toxicidad a nivel neurológico si se les da radioneurocirugía. Si son metástasis múltiples y todas las metástasis miden menos de 4 centímetros y el pronóstico de vida es más de 3 meses, aquí lo que se hace en México es radioterapia a todo el holocráneo y posteriormente radiosirugía si hay alguna lesión en alguna región elocuente o que pone en peligro la vida del paciente. Si son lesiones múltiples, algunas tienen efecto de masa con un pobre pronóstico, que diga con un pronóstico de vida mayor a 3 meses, pues lo más sensato es dar cirugía de la metástasis que causa el efecto de masa o cirugía y después radioterapia. Si los pacientes tienen un pobre pronóstico, un pobre estado funcional y un pronóstico de vida menor a 3 meses, lo mejor es dar únicamente radioterapia a cráneo, pero en el caso de los pacientes que se cree que ya ni siquiera van a poder terminar el tratamiento paliativo, se les da una sola dosis de tratamiento con radioterapia de 8 grays. O bien se les envía con cuidados paliativos o con tanatología. ¿Cuáles son los efectos adversos a corto plazo? El paciente que recibe radioterapia, todo paciente que recibe radioterapia va a referir fatiga. Eso es lo más frecuente. Ototoxicidad, debido a que la cóclea es muy radiosensible. No puede tolerar más de cierta dosis de radioterapia y por lo tanto, uno de los efectos adversos más comunes es la pérdida de la audición, así como la alopecia. Nosotros solemos utilizar en pacientes que tienen un buen estado funcional y buen pronóstico, pues, 10 sesiones de radioterapia, en donde administramos 30 grays en dosis total. También se pueden utilizar otros fraccionamientos como 35 a 37.5 grays en 14 a 15 fracciones o 20 grays en 5 fracciones. Sobre todo en pacientes que tienen un estado funcional relativamente bueno, pero que no tienen más de tres meses de vida pronosticados, ¿no? También se les puede dar radiosirugía y en este caso el fraccionamiento es de 20 a 24 grays para metástasis que son menores o iguales a 2 centímetros y 18 grays para metástasis que son de 2 centímetros o de 2 a 3 centímetros, perdón. Y de 15 grays para metástasis de 3 a 4 centímetros. Ahora, los efectos adversos a largo plazo, pues, es la afección a toda la materia blanca y, bueno, la demencia, ¿no? La radioterapia no es inocua, como bien sabemos. También va a causar, pues, afección neuronal, va a disminuir la producción de algunos neurotransmisores y, bueno, aunque se han hecho estudios en donde se les administra, me mantiene a estos pacientes, pues, no se ha visto una mejora cognitiva realmente significativa. Sin embargo, pues, se sigue considerando el hecho de dar me mantina profiláctica. También pueden llegar a presentar ataxia, entre otras cosas. ¿A quiénes damos tratamiento profiláctico a holocráneo? Bueno, aquellos pacientes que tienen cáncer de pulmón de células pequeñas. ¿Por qué? Porque sí o sí, tarde o temprano, este tipo de pacientes con estos cánceres van a desarrollar alguna metástasis. O bien, ya tienen micrometástasis. Entonces, lo mejor es dar una, este, es dar una profiláctica. Esto sí puede aumentar la sobrevida de estos pacientes y el control a nivel local, ¿no? A nivel cerebral, más que nada. Ahora, la braquiterapia. Aquí en México no se hace braquiterapia cerebral. Allá en Estados Unidos rara vez se hace. Y en Latinoamérica, pues, prácticamente no se hace porque hay que introducir la fuente radiactiva directo dentro de la metástasis. Y esto puede significar muchos riesgos para el paciente. Esto se considera únicamente en pacientes que tienen lesiones mayores de 3 centímetros y que suelen ser lesiones únicas. Bueno, entonces, aquí WRT significa tratamiento a holocráneo, es decir, radioterapia a cráneo total. Entonces, de acuerdo a esta gráfica y con estos estudios, vamos a ver que, por ejemplo, la radioterapia a cráneo total, como les comentaba anteriormente, dada después de la radiocirugía o de la cirugía podría y puede aumentar la sobrevida global en estos pacientes porque se consideraba que ya tienen micrometástasis en otros sitios del cerebro, ¿no? Entonces, ¿cuándo omitir la radioterapia? Esto es un punto un poco controversial dentro del tema porque algunas instituciones recomiendan únicamente la observación de las metástasis pequeñas o asintomáticas en el caso de los pacientes que tienen metástasis en todo el cuerpo. O sea, ya no tienen caso tratar de salvar la función cerebral si ya tienen metástasis en pulmón, hígado y otros órganos, ¿no? Este tipo de pacientes, pues, por lo regular van a fallecer de la enfermedad sistémica y sí actualmente, pues, se encuentran en desarrollo algunas terapias sistémicas que pueden penetrar la barrera hematoencefálica, ¿no? Y, pues, la otra cuestión es que si tiene un estado funcional muy pobre, pues, mejor considerar la medicina paliativa. Bueno, de acuerdo a las guías de este año de la NSCN, ¿qué hacer en caso de recaída? Es decir, ya se radió el paciente, tuvo una buena respuesta y posteriormente al control, en la cita de control, vuelve a tener metástasis. Bueno, hay que considerar esto. Dos escenarios. Si la enfermedad sistémica está controlada o no está controlada. En el caso de que la enfermedad sistémica esté controlada, es decir, que no haya metástasis en otros órganos, hay que considerar la cirugía o la radiosirugía. Si este paciente previamente no tuvo radioterapia a todo el cráneo, pues, entonces, dar radioterapia a holocráneo o terapia sistémica, en el mejor de los casos. En el caso de una enfermedad sistémica descontrolada, es decir, ya llega el paciente, tiene recaída, pero además tiene cáncer o, bueno, tiene metástasis pulmonares, hepáticas y óseas. Y tenemos una, pues, limitada gama de tratamientos que ofrecerles. Entonces, hay que considerar dos cuestiones, ¿no? Si el paciente ya recibió radioterapia antes, pues, dársela. Si no recibió radioterapia, pues, ver qué dosis se le dio anterior. O sea, si no se le dio radioterapia antes, dársela. Y si ya se le dio, considerar qué dosis se le había dado previamente. Y si es factible, reirradiarse. En cuanto al seguimiento, pues, lo más recomendable es hacer una resonancia magnética cada dos a tres meses durante un año y, posteriormente, cada cuatro a seis meses de forma indefinida. Por lo regular, los pacientes que ya tienen enfermedad metastásica cerebral no suelen tener una sobrevida mayor a once meses o a un año, ¿no? Dependiendo de la etiología. Entonces, si hay recurrencia, pues, hay que determinar si hay, cuál es el mejor tratamiento del paciente dependiendo si está limitada o no está limitada la enfermedad sistémica. Por lo regular, en estos casos de recaída, si la enfermedad sistémica no está controlada, lo más recomendable es cuidados paliativos. Si la enfermedad sistémica está controlada, pues, lo mejor es cirugía o radiosirugía o, este, radioterapia o lo cráneo, dosis única nada más para control sintomático. En conclusiones, la radiosirugía solo es la mejor estrategia para pacientes con metástasis limitadas, es decir, metástasis pequeñas, menos de cuatro centímetros o metástasis únicas. Esto, pensando en que tal vez si nosotros administramos radiosirugía en pacientes que no tienen un, este, que no están en condiciones de recibirla, es decir, que tienen tumores voluminosos o tumores múltiples, la toxicidad neuronal va a ser mucho mayor. Ajá. Mejora el control local cuando se administra posoperatoriamente en el lecho tumoral. Sí es cierto. Sin embargo, pues, se ha visto que también puede haber micrometástasis. Entonces, lo mejor es dar radioterapia a todo el cráneo. En cuanto a la radioterapia a todo el cráneo, pues, mejora el control local y distal en comparación con la radiosirugía, ya que evita que las micrometástasis se propaguen a través de la circulación al resto de los órganos. No mejora la supervivencia global porque la supervivencia global ya está dada por el control del primario, si la enfermedad sistémica se encuentra o no se encuentra controlada. Y, bueno, sí tiene peores efectos neurocognitivos porque la dosis de la radiación se distribuye de manera uniforme en todo el cráneo. Entonces, las estrategias para reducir los efectos secundarios, pues, se encuentran actualmente en curso, ¿no? Y, bueno, eso es todo. Gracias. Ok, Ana. Mucho gusto. Gracias para una presentación. Buen dibujos, muy claro. Ok, vamos a abrir el panel para preguntas o comentarios. Sí. ¿Tienen algún esquema empleado para, estándar para el edema posterior a la radiosirugía cuando son, por ejemplo, tres lesiones? Sí, mire, por lo regular nosotros solemos dar dosis de impregnación de texametasona. Se les dedica ocho cada ocho, mínimo 48 horas antes del procedimiento y posteriormente 48 horas después del procedimiento, posteriormente dosis reducción, hasta completar cuatro semanas. Ok. ¿Y qué índice tienen de necesitar, por ejemplo, cranectomía o algo más? Nunca. ¿Nunca, nunca necesito? No. Ah, ok. Es un procedimiento seguro, no invasivo. Sin embargo, y desafortunadamente no todos los pacientes son candidatos para radioneurocirugía, ¿no? Sí. Porque depende mucho del volumen. Sí existe el riesgo de que puedan sangrar. Sin embargo, ese tipo de efectos adversos casi no suelen presentarse. Son menores del 100%. Ok. Ok. Ok, muy bien. Hay un comentario, Ana, de chat. ¿Tú, Parabén, en sus países se practica? A ver, dice, en sus países se practica mucho la estereotaxia, en Paraguay no hay equipamientos. Bueno, aquí se practica solamente en los hospitales que tienen un software especial para realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en el hospital donde yo hice la residencia, que es el hospital central militar, ahí sí se practica la estereotaxia. También, por ejemplo, en el hospital de neurocirugía también se practica. En el hospital siglo XXI también se practica. En el hospital de, en el hospital general no estoy muy segura. En el Instituto Nacional de Cancerología también se practica. En el centro médico naval también se practica. Y en algunos hospitales privados, ¿no? Como este, Médica Sur, Hospital Ángeles, entre otros. Pero sí se requiere un software específico y un colimador multihojas. Muy bien, ¿otra pregunta o su comentario del panel? A veces es muy callado. A veces la gente es tímido. Me está comentando un médico que en el hospital general de México también se utiliza la estereotaxia y que, este, se utiliza la técnica de protección de hipocampos. A veces, ok, hay otro problema. Ok, Ana, mucho, mucho gusto. Gracias para su tiempo y para sus esfuerzos en este día libre. Y vamos a terminar este congreso. Yo, yo, yo quiero decir a todos que si tú quieres televisar algo bueno para la educación en español, dígame, podemos televisarlo, no importa la cirugía o otras ramas, podemos, y Ana también, en su rama de oncología, de radiología, podemos televisar. Cuando, si tú piensas que va a ayudar, educación, porque obviamente tenemos mucho tiempo en este tiempo de corona. Bueno, estamos en la casa mucho y yo invito a preguntar para arreglar un congreso. Ok, vamos a terminar formalmente. Puede quedar aquí para chatear. Adiós. Que le vaya bien.